Bueno, partimos entonces con este taller que tenemos hoy día. Tenemos un taller de introducción a lo que es la guitarra, nos acompaña Juan. Juan, cuéntanos un poquitito, ¿tú eres músico? Algo así. Sí, hago hartas cosas, pero dentro de las cosas que más me gusta es la música. Soy guitarrista en cuanto a lo que es música, igual toco algunos otros instrumentos, pero me he especializado, entre comillas, un poco más en la guitarra, sobre todo en la guitarra eléctrica. Bueno, de hecho aquí al fondo, no se alcanzan a ver, pero al fondo, acá atrás mío, hay dos guitarras colgando, son guitarras eléctricas. Pero como siempre, todo guitarrista parte por la guitarra clásica, por la guitarra de palo, como le dicen. Bien, y a tu entender, Juan, ¿cuál es la guitarra más fácil o más difícil de manejar, de tocar? Cada una tiene su complejidad, la verdad es que sí, pero también, por ejemplo, la guitarra con cuerdas de nylon, que en este caso es la que tengo acá, para comenzar es más sencilla por el simple hecho de que las cuerdas son de nylon y no son de metal, y son más blanditas al tacto, entonces hay menos accidentes en los dedos, así que eso es lo mejor para comenzar. Siempre la cuerda de nylon es más blandita para poder partir. ¿Y cuál sería el primer paso que nosotros deberíamos hacer a la hora de querer tocar una guitarra? Tener una guitarra. Así que yo creo que podrían levantar la manito, sé que hay una opción de levantar la manito. ¿Quiénes tienen guitarra? Sí, hay una opción, nos pueden hacer preguntas ahí todos. Y por el chat que igual nos pueden hacer preguntas. Claro, que vayan pinchando quiénes tienen guitarra, quiénes están con su guitarra ahí en la... La Paula y Plasencio sí que tienen guitarra, creo. Muy bien, súper. Bueno, chiquillos, todos los que tengan guitarra ahora, ahí en su casita, en lo que estamos haciendo ahora, vamos a aprovechar, y los que no, después, bueno, me decía Diala que va a quedar grabada la presentación, así que después pueden poner en práctica todo lo que vayamos a aprender hoy día. Sí, se consiguen una guitarra y después se vive en esta sesión, este taller. Así es, así es. ¿Parto con el PPT nomás, cierto? ¿No hay problema? Sí, por supuesto, sí. Ya. Ya, chiquillos. Bueno, ahí está. Clase de guitarra básica. Ahí les cuento un poquito de mi historia. Bueno, mi nombre es Juan Orellana Urrutia. Soy músico y guitarrista aficionado, artesano en madera, a rato folclorista y amante de la música en general. Y ya, partimos con lo que es la postura al tocar la guitarra. Como decía Diala, que es lo primero que tenemos que tener para partir con la guitarra. Tenemos que tener una guitarra y para poder tocar la guitarra tenemos que saber cómo ocuparla y cómo ponerla en nuestro regazo. Claramente hay que tener una postura derecha para no sufrir dolores de espalda. Y aquí vamos a ver unas imágenes. Hay dos opciones. Si se fijan en la primera imagen, está puesta la guitarra en el punto de apoyo, que es la pierna izquierda. Por lo general esa posición es la que ocupa mucho los guitarristas clásicos. ¿Por qué? Porque es una posición que da muy buen acceso a lo que es la guitarra en sí. Si se fijan, los brazos quedan muy cómodos para tocar en esa posición y tienen libre acceso a las cuerdas y para poder estar concentrados en lo que están haciendo. La opción dos, que está a la derecha en este caso, ocupa la posición de punto de apoyo de la guitarra en la pierna derecha. Igual es muy cómoda por el simple hecho de que ahí podemos desbordar nuestra energía tocando acordes. Rasgueando, por ejemplo, en lo que es por lo general en las fogatas. Que después del curso, esperemos, nos empiecen a invitar a las fogatas. Ya sabiendo, ya teniendo en cuenta... Voy a avanzar, entre comillas, un poquito rápido, chiquillos, para que veamos los acordes. Que eso, por lo general, nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿vale? Así que voy a tratar de avanzar un poquito, un poquito. Y cualquier consulta, si voy muy rápido, me avisan. Te avisamos, no te preocupes, Juan. Sí, vale. El segundo punto que tenemos acá, las partes de la guitarra. Y la diferencia entre la guitarra electroacústica y eléctrica. Vamos a hacer un cortito eso. Bueno, partamos por la parte de acá. La cabeza de la guitarra. ¿Cierto? Esto, como pueden ver acá, está la cabeza o el clavijero, que se llama esta parte de acá arriba. En donde van estas tuerquitas para afinar la guitarra, que es la que ayuda a la tensión de la guitarra, de las cuerdas, perdón. Y todo el conjunto, cada tuerquita se llama clavija y todo el conjunto se llama clavijero. Después pasamos un poco más acá, que es el brazo o mástil de la guitarra. Y cada uno de estos cositos tiene un... Tienen espacios, varias barritas. Y cada uno de esos espacios comprende una nota. En cada punto en donde nosotros apretemos. ¿Se escucha bien la guitarra, cierto? Súper bien, Juan. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, súper. Entonces, por ejemplo, nosotros pisamos la cuerda sexta. En el primer espacio nos da una nota, segundo espacio nos da otra nota. Y así sucesivamente a través de toda la guitarra. Ese es el mástil, los espacios. Y la cajita grande esta, donde está el hoyito de la guitarra, la boca de la guitarra, es el cuerpo. Esta es la caja de resonancia. Y aquí, ¿qué podemos sacar en conclusión de la caja de resonancia? Esta es la parte del corazón de la guitarra en donde sale todo el sonido. Y aquí es donde viene una de las principales diferencias entre una guitarra electroacústica, por ejemplo, o una guitarra eléctrica. Que las guitarras clásicas o la guitarra normal de madera, tienen una caja de resonancia, y por ende no necesitan amplificación. En este caso, la guitarra que estoy bupando yo, viene con una cápsula adentro. Si se alcanza a ver. Es un preamplificador, es un sistema electrónico que hace que recepciona la vibración de las cuerdas y las lleva a un amplificador o a una mesa de sonido, como lo tengo yo acá igual. Y para que se escuche más nítido todo el... ¿Ya? Sin eso, sin el aparato electrónico, queda solamente la caja de resonancia, lo que hace maravillas ahí con el sonido. Entonces recepciona la caja de resonancia, las vibraciones, y sale por la boca el sonido de la guitarra. ¿Ya? Y la guitarra eléctrica, bueno, no tiene caja de resonancia, por eso ocupa unas pastillas, o que se llaman cápsulas, que recepcionan igual la vibración de las cuerdas metálicas, en este caso de las cuerdas de las guitarras eléctricas, y las llevan a través de cablecitos, y sale a los amplificadores. Bueno, eso podríamos verlo, bueno, ahí en esta parte, en la siguiente, ahí hablábamos precisamente lo mismo. Diferencias presentes entre una guitarra eléctrica o electroacústica, las cuerdas, las pastillas, la caja de resonancia, los elementos sólidos, que son el mismo puente, este puente es de madera, y las puentes de las guitarras eléctricas son de metal, y las maderas que se ocupan totalmente son muy diferentes, y la composición maciza de la guitarra eléctrica igual. Y eso en la guitarra acústica es lo que ayuda también, buena madera, una buena madera nativa, ayuda a que la resonancia de las guitarras sea mejor. ¿Cuáles eran las pastillas? Preguntan por ahí. No alcanzaba a ver el nombre, disculpen. Sí, ¿cuáles eran las pastillas? Las pastillas son las cápsulas que van en la guitarra eléctrica, son bobinas que recepcionan la vibración de las cuerdas y la transforman en electricidad básicamente, y la llevan al amplificador. En el caso de las guitarras electroacústicas y online, existen pastillas o piezos o micrófonos, de hecho mi guitarra adentro tiene un pequeño micrófono que recepciona todo el sonido de la caja de resonancia. Esa es como la, esas son las pastillas. Continuamos, chiquillos. Vuelvo a insistir, si voy muy rápido, me avisan. ¿No? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Qué dice el resto? ¿Vas bien? ¿Vas encendiendo un poquito? Sí, súper. Gracias, chiquillos. Sí, todo bien. Continuamos. Pasamos al punto número 3, en donde llegamos a la parte de, para poder partir con una guitarra afinada, y más abajito dicen las letras amarillas, un pequeño truco para afinar con un teléfono de red fija. O sea, un truco muy antiguo que me aprendí, bueno, difícil que se ocupen teléfonos de red fija ahora, pero se los voy a comentar igual. Nosotros para afinar, en este caso, en este tiempo de tecnología, claramente, existen dos opciones. La parte tecnológica, o la parte, digamos, auditiva, ya como técnica. Y aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, ahí donde dice afinador de guitarra clásica, eso lo pueden buscar en YouTube, por ejemplo. Afinador de guitarra, y les va a dar cada sonido de la cuerda. Por ejemplo, va a partir desde la primera cuerda, segunda, la tercera, y así sucesivamente, va a ir dando el sonido, y ustedes pueden ir afinando mediante el video. Después a la derecha, hay una aplicación, a donde sale el clavijero, es una aplicación para el celular, que se llama Guitar Tuna. Muy bueno, bastante preciso, la verdad. Yo lo he probado harto antes de comprar el preamplificador, que este viene con un afinador incorporado, pero antes de que llegue ese preamplificador, ocupaba esa aplicación muy, muy buena, en donde ustedes van tocando las cuerdas, y el micrófono del celular responde al sonido, y va mostrándote en la pantalla si es que la cuerda está afinada o no. Muy bueno. Igual hay otras opciones para los que tocan ukelele, por ejemplo, igual está la afinación en ukelele, y el aparatito que está bajito, que es como un clip, ese es un afinador de clip, precisamente, que igual hace lo mismo, va puesto acá en el clavijero de la guitarra, y al ir tocando, al encenderlo, va a recepcionar la vibración de la guitarra, y pueden afinar sus guitarras. Igual son muy precisos esos aparatitos. Y después ya pasamos a la parte un poquito más técnica, en donde vamos a conocer el nombre de nuestras cuerdas, y ya empezamos un poquito, entre comillas, con un poco de teoría, y si se fijan arribita, arribita dice mi, si, sol, re, la, mi. En el dibujo, la guitarra está puesta como si nosotros la estuviéramos mirando desde arriba, por si acaso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera cuerda, la que en este caso es la más finita para nosotros. esa lleva el nombre de mi. Si nosotros nos saltamos a la segunda cuerda, que es la que viene siguiente, hacia arriba, es un si, en la tercera cuerda es un sol, en la cuarta cuerda es un re, en la quinta cuerda es un la, y en la sexta cuerda, que es la más gruesa, en este caso la de arriba, es un mi. ¿Ven? Lo gruesa que es. Suena bastante grave. Y abajito dice clave americana, por lo general van a encontrar, esto lo pueden anotar en alguna parte si es que tienen, si es que están con un cuadernito o algo, porque igual se practica esto. Lo que pasa es que hay algunas páginas de internet, como por ejemplo lacuerda.net, en donde salen canciones y salen los nombres de los acordes, o sea, los acordes arriba para poder tocar la canción, y por lo general vienen en clave americana. Si se fijan, yo puse las notas del do a do, digamos do, re, mi, fa, sol, la, si y do, y abajo su equivalente en clave americana. Por ejemplo, un do es igual a una c, un re es igual a una d, un mi es igual a una e, un fa es igual a una f, un sol es igual a una g, un la es igual a una a, un si es igual a una b, y un do es igual a una c, y así sucesivamente se va repitiendo una otra vez. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta cuando busquen acordes en páginas, chiquillos, esa, por lo general, va a salir en clave americana. ¿Ya? Así que esas son las notas correspondientes. Oye, Juan, como un datito freak, así como para que nosotros busquemos y sigamos viendo este tema de tocar guitarra, ¿cuál a tu parecer son las mejores páginas para buscar? Mira, La Cuerda, LaCuerda.net es la, hasta los días de hoy es la mejor la mejor página que he pillado de, de hecho no he visto, creo que había otra, pero no me acuerdo el nombre, pero LaCuerda.net es como es la de, es como el Facebook, así como Instagram, es como las aplicaciones que tenemos nosotros en nuestros celulares, LaCuerda.net es para los los acordes. Lo entretenido de LaCuerda es que se aportan cosas, por ejemplo, de hecho yo tengo una canción ahí entre medio que subí hace tiempo atrás que no existían los acordes en la, en la, que no existía la canción en la, en la página y yo la, puse las notas y la letra de la canción y aporté con un granito de arena para la comunidad. Buenísimo, Pauli nos pregunta, Pauli nos pregunta, Juan, ¿qué era la clave americana? La clave americana es el equivalente que se usa, bueno, por lo general se ocupa en Estados Unidos y bueno, después ya se se masificó a nivel mundial obviamente el tema de la clave americana en donde en español conocimos las notas como do, re, mi, fa, sol, ellos en Estados Unidos la ocupaban con letras y si se fijan en algún, en los teclados por ejemplo, en los pianos, arribita por lo general siempre salen, siempre salen con las, con las claves americanas, en videos de YouTube igual hay muchas, muchas tutoriales de voces por ejemplo o de música igual donde salen acordes y siempre ocupan la clave americana. Entonces nosotros acá en Chile o en Latinoamérica por lo general nosotros conocemos las notas como do, re, mi, fa, sol, la, si, do pero a nivel mundial ya se masificó el tema de la clave americana y es ese donde nosotros sacamos la C, D, E, F, G, A, B, C esa es básicamente la clave americana. Lo pueden, como les decía antes, lo pueden pillar en los dos formatos o sea en este caso en la nota normal digamos con su nombre normal y como clave americana entonces así no se confunden como el datito. Buenísimo, muchas gracias Juan. Vale. Y continuando acá les traigo el truco el truco para afinar la guitarra que bueno lo que les comentaba antes de pasar al truco hay una forma una forma igual para afinar nuestras guitarras de forma como más técnica o de oído que lo único que nosotros necesitamos es saber la afinación de una sola cuerda y ya podemos afinar las demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se los voy a enseñar ahora. Por ejemplo voy a desafinar mi guitarra ¿la escuchan bien? ¿cierto? Perfecto. Ahora no creo la van a escuchar toda desafinada. Ya por ejemplo aquí yo la única cuerda que dejé afinada fue la primera de hecho de hecho la voy a verificar con mi super afinador del preamplificador ahí está esto es un mi la primera cuerda y ahora nosotros lo que queremos es afinar las otras cuerdas la idea es que en este caso si no tenemos tecnología a mano un afinador a mano la idea es que nosotros por ejemplo si no tenemos tecnología afinamos la primera cuerda como venga como sea a lo mejor nos va a quedar en un mi pero ya teniendo afinada todas las cuerdas con una sola nota podemos tocar una canción entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? si están con sus guitarras en sus casas chiquillos tengan en cuenta la primera cuerda como esté sonando no se preocupen y si la pueden afinar en la misma nota que la estoy tocando mejor todavía entonces nosotros ¿qué vamos a hacer para poder afinar la segunda porque está desafinada? vamos a pisar con nuestro dedo en el quinto espacio primero segundo tercero cuarto y quinto ¿ya? entonces vamos a hacer la comparativa de la primera y la segunda cuerda y la segunda cuerda pisada en el espacio número 5 esta es la primera y esta es la segunda definitivamente no están igual entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? se escucha más bajo por ende le vamos a subir le vamos a apretar y ahí se va a empezar a aparecer un poquito más el sonido ¿ven? creo que me pasé suena igual ¿o no? ¿ya? ahí tenemos la primera o sea nuestra segunda cuerda afinada ese es el truco chiquillos ¿vale? primera cuerda teniéndola afinada ya podemos afinar la segunda pisando el quinto espacio de la segunda cuerda y hacerla que suene igual y ahí vamos afinando para afinar la tercera esta es la única que tiene diferencia chiquillos todas las demás las pisan en el quinto espacio y van comparando con la de abajo pero la tercera cuerda es la única que se afina desde el cuarto espacio cuarto espacio y ahí empezamos a tirar ¿ya? hasta llegar al sonido igual después pasamos de la tercera a la cuarta y hacemos la misma pero ahora volvemos a aprenderla en el espacio número cinco ya nuestra cuarta nota afinada lo mismo quinto espacio la quinta cuerda y sonar iguales y pasamos a la última lo mismo quinto espacio y la comparamos con la de abajo ya y teniendo nosotros todas las cuerdas afinadas corroboramos si suena bien y estamos afinaditos espacio parte de la afinación digamos digamos a oído y hay que tener un buen oído para eso sí Juana sí eso es verdad por eso les digo que hay que hay que entrenarlo y ese truquito ese truquito de ir afinando espacio por espacio como lo estábamos haciendo recién dos con el quinto menos la tercera así es Catalina exacto todas todas las otras cuerdas afinando la primera cuerda la primera nota todos los otros son en el quinto espacio menos la tercera que es en el cuarto y al finamos toda la guitarra y el truco que les decía yo esto lo aprendí de mi profe de básica no les voy a decir qué año pero hace mucho tiempo atrás yo quiero ver ese truco el truco es ese el tono que da un teléfono fijo es la nota sol ¿ya? con esto ya tienes afinada la tercera cuerda de tu guitarra ¿ya? entonces si nosotros tomamos un teléfono fijo en la casa de la abuelita ya a estas alturas no, yo creo que igual varios tienen teléfonos fijos yo por lo menos no pero pero todavía existen los teléfonos fijos en las casas y ese tono que da el es el es el sol es esa nota la tercera nota de la guitarra o sea descolgamos el teléfono lo escuchamos y tenemos la nota descuelgan el teléfono exacto descuelgan el teléfono y escuchan ese tono y ese un sol va a sonar un sol entonces con eso nosotros hacemos el mismo ejercicio obviamente ahí para arriba por ejemplo la tercera con la cuarta el mismo ejercicio y hacia abajo lo mismo o sea pisamos la tercera en el cuarto espacio y afinamos la segunda por ejemplo y para afinar la primera pisamos la segunda en el quinto espacio y tocamos la primera es exactamente el mismo el mismo el mismo la misma vuelta que hicimos al principio cuando afinamos la guitarra ¿se entendió chiquillos? vayan sí, perfecto su apreciación ¿lo entendieron? super genial si super super ya continuamos entonces pasamos terminamos la parte de la afinación y ahora vamos a pasar a la parte de la mano izquierda y la postura aquí hay que tener enfoque, precisión y fuerza le puse ahí abajo y esta es la es la mano que más sufre a veces la mano izquierda es la que la que más sufre al principio con todo esto de la guitarra pero no se desanimen chiquillos que es parte de la práctica y aquí les dejé una fotito porque no les voy a poder mostrar bien en la cámara pero si se fijan dice la yema del dedo pisa la cuerda en este caso nuestro dedito la yema lo más al centro posible va pisando las cuerdas si nosotros tocamos la 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 cuerda con el dedo muy botado muy botadito no sé si se alcanza a ver mi dedo como muy como empujando la cuerda pero con la con la huella digital básicamente muy planito sobre la claro muy planito sobre la cuerda van se sufre se sufre un resto porque las articulaciones se ven muy presionadas hacia afuera ya por ende la por eso la yema del dedito tiene que ir presionando la cuerda directo con el tiempo se van a dar cuenta de que al principio claramente nos duele de hecho yo cuando me me enfoqué mucho en la guitarra y practicaba cuando estaba en séptimo básico me enseñaron un ejercicio de digitación que se los voy a mostrar al final de la clase y y sufrieron mis dedos porque practicaba por lo menos media hora durante todo el día y y de hecho hasta llegué al mi dedo índice se me rajó se me partió por por la mitad se me hizo una pequeña herida que me dejó como por lo menos una semana creo sin tocar y eso fue terrible porque estaba recién empezando entonces estaba como como full enganchado con la guitarra y y no fue horrible una semana horrible sin tocar guitarra pasamos parece que a Barista en el chat también le ha pasado Juana porque dices sí sí es complicado pero ya después con el tiempo se genera un pequeño callito encima en el dedo una dureza no se ve feo creo que no se ve feo no se ve feo pero ya el dedito ya se empieza a acostumbrar y tiene ya un refuerzo de cuerito más duro encima y eso ya ayuda mucho bueno después pasé a la guitarra eléctrica y bueno ahí volví a sufrir el mismo tema porque las cuerdas son de metal entonces igual son un poquito más complicados después de los nuestros cuatro deditos que van posicionados delante de la guitarra en las cuerdas si se fijan la parte de la palma abajo en la guitarra no toca no sé si se van sí voy a ver si es que puedo hacerlo con el puntero acá en esta parte si se fijan hay un espacio ese espacio tiene que estar siempre ojalá para que no tengan problemas con con el con que los otros pasen a tocar las cuerdas por lo general por ejemplo estamos acá y de repente cuando ponemos la mano muy apegada al mástil los otros dedos quedan muy cerca a las otras cuerdas y por ende pasan a chocar con las otras cuerdas y nos apagan el sonido y son así son como medio apagados y el pulgar dedo pulgar se posiciona en la mitad del mástil atrás en la partecita de atrás de la guitarra el dedo pulgar a la mitad con el tiempo no sé si yo creo que van a van a pillar más de algún video en donde algún guitarrista pasa su dedo pulgar por arriba de hecho yo antes hacía el sol de esta forma ponía el dedo pulgar acá arriba para hacer el pero mis manos son más chicas hay guitarristas muy famosos y guitarristas más grandes que yo obviamente no les voy a decir mi estatura tampoco pero que tienen la mano más grande y por ende pueden hacer más truco la distancia que pueden llegar a adquirir entre nota y nota es grande entonces pueden darse el lujo de pasar el pulgar por arriba por ejemplo y ese tipo de cosas pero para nosotros la posición más cómoda y en este caso para que no este músculo acá de la palma no sufra esa es la posición con el pulgar atrás a medio a la mitad del mástil ¿se entiende? sí perfecto para que no sufran lo más probable es que al principio les vaya a pasar porque por lo general cuando nosotros practicamos la idea siempre como que nos enfocamos con mucho mucho power en la guitarra entonces los músculos de la mano empiezan a sufrir un poquito pero a veces el dolor es bueno el músculo se los va a agradecer después pero un poquito no se pasen y como les decía me traté de apurar un poquito porque quería llegar a esta parte para que partamos con los acordes quiero saber igual si se va atendiendo todo chiquillo hasta el momento para que ¿ahora han entendido bien? sí y Pauli dice que sí ya súper genial todo bien la Carolina todo bien muy bien ya chiquillo entonces vamos a pasar a nuestra quinta sección que es la parte de los acordes básicos existen infinidad de acordes los van a ir descubriendo con el tiempo así como existen acordes fáciles también existen acordes difíciles dentro de los acordes fáciles son los acordes abiertos y bueno ahí le puse al principio ¿qué es un acorde? un acorde es la composición de dos notas o más ¿ya? por ejemplo nosotros tenemos una nota que si se junta a otra nota ¿ya? y si se junta a otra nota se compone un acorde cuando ya tenemos dos o más acordes o más notas perdón formamos un acorde y los tipos de acordes nosotros vamos a ver los acordes abiertos que son los acordes mayores y menores ¿ya? para explicar la parte de mayores y menores entraríamos mucho en teoría entonces yo quiero enfocarme un poco más práctico hoy día si así ustedes me lo permiten ¿ya? así que vamos a partir mostrándoles un dibujito de una mano una manito si se fijan esta es la mano izquierda en este caso bueno obviamente si es que tenemos dentro de los chicos que están participando alguno alguna que sea zurdo obviamente es la mano izquierda pero siempre partimos del índice el número uno el número medio el número dos anular el número tres y el dedo meñique es el número cuatro ¿ya? entonces vamos a ver el primer acorde que es un la menor ¿ya? ese es el dibujito y si se fijan en los puntos rojos sale un número adentro traté de buscar las imágenes que sean como más explicativas para ustedes chiquillos porque como por el video es más difícil mostrárselos pero ese es el acorde ¿ya? si se fijan acá bueno voy a poner puntero de nuevo si se fijan acá esta es la parte negrita que está en línea gruesa negra es básicamente nuestro nuestro puente de acá ¿ya? es como si estuviéramos viendo nuestra guitarra de esta forma como así ¿ya? entonces ahí está mostrando los primeros cuatro espacios de la guitarra ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a tomar nuestro dedo uno que es el dedo índice y lo posicionamos ahí donde dice la imagen primer espacio de la segunda cuerda de abajo hacia arriba recuerden chiquillos de abajo hacia arriba la primera cuerda es un mi la segunda cuerda es un si y nosotros vamos a pisar en el primero espacio con nuestro dedo índice ¿ya? después nosotros vamos a seguir con la secuencia el dedo número dos que sería el dedo medio nos saltamos a la cuerda número cuatro en el segundo espacio y sonaría así y el dedo tres nuestro dedo anular en la tercera cuerda en el segundo espacio ¿ya? y si se fijan igual acá arribita tiene una hay una equis y dos círculos las equis cuando pillen porque lo más probable es que más adelante igual pillen acordes con composición de acordes y salgan con estas equis con estos círculos la equis indica que esa cuerda no se toca en lo posible en este caso obviamente estamos partiendo así que da lo mismo pero en lo posible no la toquemos que es la cuerda sexta al aire ¿ya? y estas sí se tocan que sería la quinta y la primera ¿ya? entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? con nuestro dedo índice de acá o con el pulgar vamos a hacer un pequeño rasgueo formando nuestro acorde y debería sonar así ¿ya? así que les voy a dar un minutito para que me vayan diciendo si funciona si le pillaron el ajuste si duelen mucho los deditos Catalina cuéntame tienes una duda me dices ¿ya? ¿ya? al apretar esas cuerdas ¿ya? ¿ya? claro o sea nosotros apretamos en este caso como indican los deditos ahí el 1, 2 y 3 y nosotros formamos el acorde si se alcanza a ver no sé ¿ya? sería 1, 2 y 3 esos son los que nosotros apretamos con la mano izquierda y después con la mano derecha nosotros hacemos un leve rasgueo desde la quinta cuerda hacia abajo si lo hacen desde la sexta no importa pero como decía ahí delantito la X indica que esa cuerda no se toca pero si la tocamos sonaría así ¿ya? ese sería el acorde ya me salió super genial Catalina bacán genial me alegro de verdad ya pasamos al A menor y ahora nos vamos a saltar al D los cuatro primeros a ver sí los cuatro primeros acordes que vamos a ver ahora precisamente son los que vamos a tocar después en la canción así que pónganle harto ojo ¿vale? los otros vamos a hacer como una pinceladita más rápida para que pasemos a la canción la menor entonces Diala te salió la menor ¿cierto? sí sí super genial ya saltamos entonces al siguiente acorde que es un Re mayor ¿ya? si se fijan vamos a partir por lo de arriba dice que la quinta y la sexta cuerda no se tocan ¿ya? entonces nosotros vamos a hacer el acorde desde la cuarta cuerda o sea vamos a tocar el acorde desde la cuarta cuerda en adelante y vamos nuestro dedo índice en el segundo espacio de la tercera cuerda ¿se va entendiendo eso chicos? ¿cierto? segundo espacio de la tercera cuerda después nuestro dedo de medio nuestro dedo de medio lo pasamos al al segundo espacio de la primera cuerda y el dedo anular al tercer espacio de la segunda cuerda ¿ya? y el acorde sonaría así ¿ya? así que ahí les voy a dar otro minutito a los que estén con guitarra dudas, consultas aprovechen también como les decía lo ideal es estar relajados pisar las cuerdas con la yemita de los dedos para que no pasen a tocar las otras cuerdas aledañas y el dedo pulgar atrás a la mitad del mástil ¿de dónde era esto? ¿de TVN era eso cierto? todavía escuchando TVN creo perdón me arranco a ratos ya pasamos del del re mayor al sol mayor este siguiente acorde este siguiente acorde que está acá al ladito el sol mayor y aquí si se fijan chiquillos nos pusimos un poquito más complicado porque vamos a ocupar los cuatro dedos de la mano ¿ya? este tiene una pequeña salvedad de este acorde porque por ejemplo si se fijan dónde está el dedo 3 y el dedo 4 nosotros podemos suprimir el dedo 4 y poner el dedo número 3 en el en el tercer espacio de la primera cuerda ¿ya? es una salvedad que podemos hacer con este acorde ¿ya? y partimos entonces primer espacio perdón primer dedito dedo índice segundo espacio de la quinta cuerda ¿ya? dedo medio dedo número 2 en el tercer espacio de la sexta cuerda ¿ya? dedo número 3 anular tercer espacio de la segunda cuerda de la segunda cuerda y el dedo número 4 en el tercer espacio de la primera cuerda ¿ya? y ahí en los circulitos arriba indican que las dos cuerdas de al medio que no tienen ninguna que no tienen o espacio pisado se deben tocar igual y sonaría así ¿ya? así que les damos otro minutito para que vayan acomodando los deditos chiquillos así debería sonar el acorde ¿le funcionó? ¿cómo vamos? ¿le salió o no le salió ahí en el chat? ¿qué dicen? ¿va saliendo? o sea ¿se puede no presionar la segunda cuerda? exacto Pauly ahora se los voy a explicar tenemos entonces el acorde completito con los cuatro deditos y nosotros podemos suprimir en este caso la segunda cuerda sacar el dedo el dedo medio y ponerlo o sea perdón el dedo anular y ponerlo en el tercer espacio de la primera y sonaría así con tres dedos con cuatro dedos si se fijan la diferencia obviamente hay una diferencia pero no se nota mucho porque las notas que quedan al aire están dentro de lo que es la escala digamos entramos a explicar un poco de teoría pero está dentro de la escala entonces por eso no suena mal por eso esa acorde tiene esa pequeña salvedad salió el acorde el solo ¿no? ¿le salió bien? super genial chiquillos y ahora vamos a pasar al cuarto acorde abierto que es uno de los principales yo creo que es el do mayor este igual tiene una pequeña salvedad pero no sé si yo creo que se las voy a explicar igual porque suena más llenito el acorde pero lo vamos a hacer primero así como está en la imagen si se fijan la sexta cuerda no se toca y las dos que quedan al aire que sería la primera y la tercera es así ¿ya? entonces nuestro primer dedito está un poquito más abierto este acorde en cuanto a los espacios por si acaso lo más probable que les vaya a costar un poquito por lo mismo tenemos el dedo 1 en el primer espacio de la segunda cuerda ¿ya? dedo 2 en el tercer espacio perdón en el segundo espacio de la cuarta cuerda ¿ya? y el dedo 3 en el tercer espacio de la quinta cuerda ¿ya? y esto sería un do mayor y aquí les voy a enseñar un pequeño truco y los que estén con guitarra chiquillos aprovechen miren pasen hagan un la menor los voy a poner en la menor de nuevo tienen el la menor ahí ¿cierto? la figura del la menor ¿ya? y lo que vamos a hacer nosotros es sacar ese dedo 3 sin sacar el dedo 1 y el 2 esos quedan ahí y el dedo 3 los vamos a traspasar al tercer espacio de la quinta cuerda tenemos primero un la menor y después tenemos un do mayor simplemente moviendo un dedito si lo lograron me avisan la menor dedo anular saltamos del segundo espacio de la tercera cuerda al tercer espacio de la quinta cuerda y hacemos un do mayor grabense esa imagen del la menor por ejemplo si se fijan el dedo 3 está en el segundo espacio de la tercera cuerda y acá está en el tercer espacio de la quinta cuerda y el 1 y el 2 no se movieron ¿súper? ¿vamos bien hasta acá chiquillos? sí, dice Pauli muy bien Pauli bien Jesús a Jesús dice bien excelente igual hay que tener esto dominio de la mano ¿ah Juan? ¿algún ejercicio para soltar un poquito los dedos? sí los vamos a ver al final sí tengo ahí algunos igual yo les decía a los chiquillos que les voy a enviar sí, duele sí, Cata dale sí, duele un poquito al principio pero vamos que se puede los ejercicios que tenemos por el final son unos ejercicios de digitación precisamente que ayudan para esto para que los deditos empiecen a agarrar un poco más de fuerza y para poder atacar bien las cuerdas continuamos entonces tenemos el bueno estos son los primeros acordes que vimos los primeros cuatro son los que les decía yo que iban que van a estar en la canción que vamos a ver al final y vamos a saltar este otro acorde que este es muy sencillo están ahí chiquillos ¿cierto? seguimos aquí seguimos aquí que parece que se me pegó el acá está no me pasé se me había pegado un poquito la imagen este es otro acorde abierto le llamamos abierto a los acordes otro detalle le llamamos acordes abiertos a los acordes que no utilizan cejillos que son que son solamente de deditos o los acordes básicos que se se entiende por acordes abiertos los acordes más básicos este es otro de los acordes el más sencillo que existe de hecho hay uno que si se fijan ahí sale una e em minúscula eso significa mi menor bueno ahí arriba dice mi menor abajo dice em minúscula es un mi menor clave americana lo que hablábamos del antito entonces para hacer el mi menor nosotros vamos a tomar nuestro dedo medio que es el número 2 lo vamos a poner en el segundo espacio de la quinta cuerda y el dedo número 3 lo vamos a poner en el segundo espacio perdón de la cuarta cuerda y acá los puntitos arriba los circulitos dicen indican que nosotros podemos estamos autorizados a tocar todas las cuerdas y vamos a hacerlo así uno de los acordes más sencillos aparte de los acordes mayores y menores nosotros tenemos acordes con séptima ¿qué son los acordes con séptima? por lo general van a salir en las cuecas por ejemplo el B7 ¿cierto? y los acordes con séptima la particularidad que tienen los acordes mayores y menores se forman con tres notas por ejemplo un DO mayor se forma con las notas DO MI y SOL entonces cuando nosotros hacemos el acorde de DO mayor en la guitarra todas las cuerdas tanto las cuerdas que pisamos con los deditos y las cuerdas al aire corresponden a esas tres notas si nosotros metemos otra nota distinta a esas tres el acorde ya no es DO mayor ¿ya? por eso la forma por eso es como entre comillas regla digamos de pisar las cuerdas que se nos van indicando para que el acorde no cambie de nombre y de sonido claramente si cambia el acorde de sonido ya cambia de nombre entonces por ejemplo nosotros acá tenemos un MI tenemos el DO2 y el DO3 posicionado en el espacio 2 de la quinta y la cuarta cuerda ¿cierto? entonces nosotros para hacer un MI7 un MI menor 7 este es un detalle que les voy a enseñar para hacer un MI menor 7 ustedes solamente te retiran el dedo 3 y dejan solamente el dedo 2 ese es un MI7 un MI menor 7 por si acaso ¿eh? un detallito detallito gracioso de la guitarra así que si en alguna canción ven un MI menor 7 ya saben que tienen que hacer hacer un MI menor y quitar el número el dedito número 3 ya del MI menor vamos a saltar al MI mayor si se fijan la construcción del MI mayor la única diferencia es que nosotros vamos a ingresar ahora el dedo número 1 en el primer espacio de la tercera cuerda teníamos un MI menor teníamos un MI menor y ahora nuestro dedo índice lo ponemos en el primer espacio de la tercera cuerda y suena así ahí me van avisando chiquillos si se va entendiendo todo para que vayamos avanzando parejito entonces tenemos un MI menor y el dedo índice todo bien dice Pauli super Pauli ya MI menor dedo índice en el primer espacio de la tercera cuerda y tenemos un MI mayor esa es la diferencia por ejemplo ahí tenemos ya tenemos en una sola nota en MI tenemos tres acordes ya aprendidos MI menor sacamos el dedo 3 tenemos un MI menor 7 ponemos el dedo 3 y el dedo 1 en el primer espacio de la tercera cuerda y tenemos un MI MI mayor ya ahora vamos a pasar al acorde de la por si acaso esto yo se los voy a pasar a los chiquillos para que les envíen hay un material que les voy a entregar después con algunos acordes abiertos y acordes con cejilla y con ejercicios para los deditos ¿vale? que lo vamos a ver al final igual pero se los voy a enviar a todos los participantes los vamos a enviar por correo estos acordes se los voy a mostrar nomás ya para que pasemos a la canción porque ya estamos al cansado de tiempo creo ¿cierto? tenemos un LA mayor si se fijan dedo 1 segundo espacio de la cuarta cuerda dedo 2 segundo espacio de la tercera cuerda y dedo 3 segundo espacio de la segunda cuerda la cuerda que no debemos tocar es la sexta y todas las demás las podemos tocar ahí le falta un circulito ahí en el si se fijan le falta el circulito acá pero pero esa es la nota base básicamente porque la quinta cuerda es un LA entonces si no tocamos esa cuerda no suena el LA y así suena el LA mayor ¿ya? después del LA mayor tenemos un RE menor como les digo esto lo voy a hacer rapidito estas son las dos últimas notitas el RE menor es muy similar al RE mayor con la diferencia de que la composición de los dedos es distinta pero la forma si lo comparan con el con la con la pantallita o sea con la imagen del RE mayor la voy a mostrar fíjense en la diferencia que tiene en la composición lo único que cambia es el dedo en la cuerda 1 miren ¿se fijaron? eso es lo único que cambia pero también cambia la posición de los dedos ese es un RE mayor y el dedo 2 va a desaparecer de ahí y va a aparecer en el espacio 1 ahí está entonces dedo 1 en el primer espacio de la primera cuerda dedo 2 segundo espacio de la tercera cuerda y dedo 3 en el tercer espacio de la segunda cuerda y tocamos desde la cuarta cuerda hacia abajo igual que con el RE mayor y sonaría así ¿ya? entonces esto es lo que acabamos de ver nosotros acá son básicamente los acordes los acordes abiertos ¿ya? acordes básicos que no necesitan cejillo para poder tocar para poder sonar son acordes que usamos solamente los deditos pisando directamente las cuerdas ¿ya? super chiquillos ahora lo que vamos a pasar a hacer vamos a pasar al punto número 6 en donde vamos a hablar un poquito del agua de la de la mano derecha inconscientemente dije agua mano derecha y vamos a ver un rasgueo que es un rasgueo como básico y como y le vamos a dar ritmo a todo esto ¿ya? y esto lo vamos a mostrar de esta forma chiquillos con unas flechitas las flechitas lo que hacen es mostrarnos en qué dirección va a tocar la mano la mano derecha en este caso elijan cualquier acorde que ustedes gusten de los que acabamos de ver el que se les haga más fácil o si quieren aprovechar de practicar el acorde difícil un sol por ejemplo un do mayor que son como más estiraditos los deditos aprovechen de practicarlo ahora y vamos a a ver el rasgueo de qué forma lo vamos a hacer así si se fijan hay dos flechas hacia abajo dos flechas hacia arriba y una flecha hacia abajo el acorde lo marcamos ¿cierto? y el rasgueo vendría siendo más o menos así dos hacia abajo voy a poner un poquito más acá para los rasgueos lo que vamos a utilizar acá en la mano derecha pues lo general son los puede ser el pulgar para hacerlo hacia abajo y el índice de la mano derecha para hacerlo hacia arriba o bien la mano completita todas las uñitas y el dedo índice para hacerlo hacia arriba ¿ya? entonces dos hacia abajo de esta forma abajo, abajo arriba, arriba y sería así ¿ya? y eso se repite por la eternidad se repite mientras vamos haciendo las notitas ¿ya? entonces por ejemplo voy a cambiar voy a hacer un cambio del La menor ¿ya? a un Mi mayor que son si se fijan o si se acuerdan vamos a verlo aquí mira si se fijan el Mi menor o sea el Mi mayor perdón tiene esa composición este es otro otro detallito que les va a servir harto tiene esa composición ¿cierto? y si se fijan en La menor tiene exactamente la misma composición pero todos los tres deditos un espacio más abajo una cuerda más abajo ¿lo vieron? exactamente el mismo el mismo dibujo digamos la misma composición en la cuerda ¿cierto? un La menor tenemos ahí eso tenemos entonces un La menor con esa composición y un Mi mayor con esa composición entonces nosotros para poder practicar vamos a hacer ese jueguito vamos a hacer el La menor y el Mi mayor ¿ya? y saltamos al el Re sería más o menos así cambiamos cambiamos a La menor ya ahora le vamos a dar un minutito a los chiquillos para que puedan practicarlo los que tienen su guitarra en mano le van diciendo si es que hay algo ahí algún detalle alguna pregunta aprovechemos la catalina dice que sí que le salió super buena buena me salió la queso igual super ¿quién más? ¿quién más? con calma nuevas chicas ¿alguien más? ¿lo intentó? ¿le salió? bien a mí igual super 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 ¿algún tip para no tocar la secta al rasguiar? a ver algún tip la verdad es que es precisión yo creo que en cuanto a tip no sí la verdad es que por lo general es práctica y de hecho yo hasta los días de hoy de repente le paso a pegar a la cuerda igual pero sí es práctica y por ejemplo lo que hago yo para no tocar la secta en este caso sí en este caso este es mi tip y el que o el truco entre comillas que usan yo creo la mayoría ¿se acuerdan que les decía antes de no pasar el pulgar por arriba? ya pasa que por ejemplo si estamos haciendo un la menor y en el la menor o el re mayor por ejemplo el re mayor dice que la sexta cuerda no se toca la quinta y la sexta cuerda no se toca pero la quinta sí se puede tocar por el tema de que está dentro de la dentro de la dentro de la composición del acorde si se fijan esta nota de aquí es un la y la quinta cuerda es un la entonces si la tocamos no hay problema pero la sexta no ahí ya cambiaría el nombre de la como les decía arriba delante y sonaría mal así no suena ese es un re con un mi mayor o sea con un mi infiltrado entonces lo que hago yo para no tocar esa nota es con el dedo pulgar no sé si se alcanza a ver mi dedito con el dedo pulgar lo puso sobre la cuerda pero no la presiono porque si la presiono va a sonar ese fa sostenido ahí arriba entonces que hago yo lo puso nomás y suena así la cuerda entonces si se fijan yo voy a tocar el acorde si lo dejo abierto va a sonar el mi pero si yo puso el dedito encima no va a sonar ¿ya? eso puede ser un tip sí eso puede ser un tip pero como les digo eso requiere un poquito más de práctica por la sencilla razón de que el dedo de apoyo pulgar atrás da como se llama la fuerza para poder hacer los acordes al principio y después ya es el tema de la precisión de tu mano derecha de poder achitarle a las notas que necesitas ¿ya? eso así que super ya nos salió el rasgueo y ahora ya nos vamos a poner un poco más complicado porque vamos a pasar a la canción espero que la conozcan ya le puse toca tu primera canción le puse opción de todas las anteriores ahora es donde ponemos todo el conocimiento que acabamos de adquirir en estos par de minutos y lo vamos a poner en esta canción no sé si la conocen ¿ustedes me avisan? sí todo el rato qué nervios dice la cara me encanta super no hallaba que tocar la verdad es que me puse demasiado nervioso le contaba a los chicos el otro día que para mí desgracia yo soy de esos guitarristas que no tienen un repertorio yo creo que esa es una una falencia mía como como músico no tengo repertorio si me piden una canción lo más probable que te la saque en el momento pero así como oye toca una canción no, no sé no sabría qué tocar se me complica la Pauli dice que le encanta así que ahí vamos a y esta canción tiene las las primeras primeros acordes que vimos y aquí yo puse la primera estrofa para que para que después ya las otras estrofas las busquen ustedes mi idea no es cantar ya porque no no es mi estilo pero vamos a tocar vamos a acordarnos un poquito del rasgueo entonces y partimos con el acorde de sol mayor ¿ya? si se fijan otro detalle igual esto es como para cuando busquen canciones en la cuerda o en alguna otra parte si se fijan el sol ahí dice sol o más ¿cierto? no aparece una M mayúscula que diga que el acorde es mayor es porque no es necesario ¿ya? si se fijan al ladito dice hay un mi con una M minúscula al ladito y es porque es un mi menor de hecho hay veces que ni siquiera tiene la M minúscula y la nota la escriben con M minúscula así como la tengo yo ahí un mi con M minúscula y después una M minúscula que dice que el acorde es menor es la menor igual y si se fijan el sol y el re son mayores y está con una con letra mayúscula son esos como detalles de repente a veces sale completo con el sol con una M mayúscula al ladito que dice que el acorde es sol mayor ¿ya? entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? aquí yo sé que a lo mejor les va a costar un poquito al principio pero ponganle ganas no se frustren esto es cosa de práctica entonces partimos con un sol ¿ya? sería así acuérdense que pueden cambiar el la nota el dedito 3 abajo cambiarlo al espacio 3 de la primera cuerda igual es válido o si no lo hacen completo con el 3 y 4 en el en el tercer espacio de la primera y segunda cuerda ¿ya? del sol saltamos al mi menor ¿ya? del mi menor saltamos a un la menor y del la menor a un re mayor ¿ya? entonces diría más o menos así aquí partimos con el utilizamos nosotros entonces el regio que aprendimos delante lo tenemos que hacer un poco más lento porque la canción es más lenta ¿cierto? entonces partimos a ver cómo me pongo nervioso en esta parte cuando tengo que cantar sorry voy a partir de nuevo voy a partir de nuevo si de verdad aquí me pongo nervioso chicos sorry ¿ya? ¿se entiende la idea? super ¿cómo lo escucharon ustedes ahí en el link nos pueden contar que siga tocando guitarra van a decir ¿cómo van con eso? bien ¿pudieron tocarlas? ¿les salió algo? bien super dice la Jesús super la Jesús dice bien super bien super les dejamos la aprovecho de decir que les dejamos el link de la encuesta por favor para que la puedan completar para que podamos seguir haciendo talleres como esto así que está el link ahí en el chat super ya entonces si se fijan chiquillos el la misma secuencia de acordes sol mi menor la menor re mayor se repite en la siguiente línea donde dice usando palabras quería decirte querías decirme sol mi menor la menor y re y aquí yo les traía les traje un acorde que aparece en el coro ya que en el coro cambia un poco el rasgueo de hecho no es el mismo que estábamos practicando y es este acorde miren esperemos que este acorde el fa mayor el temido fa mayor si se fijan el dedo uno marca y tapa todas las cuerdas del primer espacio haciendo esto como un ya y si se fijan el dedo 2 3 y 4 hacen básicamente la misma figura del mi mayor ya ese es otro igual otro tip que les ayuda para aprenderse otros acordes aparte de eso con el el dedo 2 nosotros lo ponemos en el en el segundo espacio de la de la tercera cuerda ese sí que no me sale si no te preocupes a mí tampoco me salía no entendí el dedo 1 ah ya tranqui Cata lo vamos a ver ahora mira vamos a poner el dedo 2 dedo medio en este caso en el segundo espacio de la tercera cuerda ya el dedo 3 anular en el tercer espacio de la quinta cuerda ya el dedo 4 el mañique en el tercer espacio de la cuarta cuerda y vamos a hacer esa cuerda y el dedo 1 vamos a ponerlo vamos a tapar absolutamente todas las cuerdas ya el dedo 1 presiona presiona todas las cuerdas desde la primera hasta la sexta ya es difícil es complicado por eso les decía de antes que existen los acordes abiertos y los acordes los acordes que son más compuestos con esto complicadísimo hay que tener práctica existen también estos aparatitos por ejemplo no sé si se alcanza a ver que es un capodastro es que presiona las cuerdas claro un capodastro o una cejilla ah claro con un lápiz ¿cierto? con un lápiz sí con un lápiz y elástico sí yo cuando estaba en la básica igual hacía eso con una guitarra súper dura sí es lo mejor es como los remedios caseros en este caso son como los ahí se escucha medio cortadito Juan pero excelencia sí ya Juan sigamos tocando que ya nos quedan pocos minutos en este taller nos quedan un poquito ya entonces teniendo el fa su conexión no es buena chata ya no importa seguimos teniendo en cuenta el fa vamos a pasar al coro ¿ya? ok y el coro aparecen estos tres primeros acordes que es el do mayor el re mayor y el mi menor que se repiten en las tres primeras líneas y donde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos y donde dice lo mejor de mi amor aparece este fa el tan temido fa pero no le agarramos miedo nomás tenemos que dominarlo entonces aquí como les decía igual cambia un poquito el cambia un poquito el rasguido eso lo pueden hacer ustedes ahí en su casa metiéndole ahí a la guitarra entonces decía y ¿dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos y hacemos el fa lo mejor de mi amor ya ese es el acorde ahí infiltrado que aparece en esta canción que dio justo para poder mostrarlo igual para mostrar los temidos cejillos ya chiquillos así que esa misma canción igual se las voy a enviar así como está con las notitas y todo el tema para que la puedan practicar en sus casas y aprovechando como tenemos pocos minutos vamos a ver algunos ejercicios y lo puse vamos al gym vamos al gimnasio de los deditos acá buenísimo entonces los primeros ejercicios que vamos a practicar nosotros son los ejercicios de cambios de acorde lo que hicimos delante con el A y el Mi el primero está ahí el A menor y el Mi Mayor como son la misma composición la misma forma del acorde es llegar y cambiar entonces ustedes pueden practicar el regido que aprendimos hoy día después en la tercera en la segunda línea hay un Re Mayor La Mayor y un Mi Mayor y sería esto y el Do Mayor el Do Mayor se los voy a mostrar rapidito ese es el Do Mayor Dedo 1 primer espacio de la segunda cuerda Dedo 2 segundo espacio de la cuarta cuerda Dedo 3 en el tercer espacio de la quinta cuerda vale y de ahí saltamos de nuevo a los ejercicios y ahí tenemos otro ejercicio de cambio de acordes que es el pasamos de Do Mayor a Sol Mayor y Re ¿ya? y ahí tenemos el Mi menor Re y Do que es como lo mismo que hicimos en la canción en el coro de la canción que hicimos Do Re y Mi aquí lo puse al revés y Do ¿ya? entonces ¿qué hacemos con esto? nosotros vamos practicando para que los deditos se vayan acostumbrando a las formas de los acordes y de memoria vayan haciendo estas formitas después entonces así lo van haciendo entre comillas más mecánico y después ya se aprenden de una y el último ejercicio que les tenía chiquillos es este de intervalos para practicar digitación super oye la Pauli nos pregunta ¿qué hago si no me sale el fa? ah se me quedó pegado un poquito igual otra vez ¿qué haces si no te sale el fa? lo que vamos a hacer ahora Pauli ¿cierto? ¿fue quien preguntó? lo que vamos a hacer ahora si se fijan en los monitos hay muchos números no son códigos binarios no se preocupen son los numeritos de nuestros deditos vayamos a la primera parte si se fijan voy a marcarlo acá dice 1 2 3 y 4 ¿ya? ¿qué vamos a hacer con esto? ¿y para qué servirá esto? dirán ustedes es para lo que preguntaba la Pauli para adquirir fuerza en los dedos y para poder hacer esos acordes con cejillo que tanto molestan a ratos entonces nosotros vamos a tocar vamos a poner nuestro dedo 1 por ejemplo en el primer espacio de la primera cuerda ¿ya? nuestro dedo 2 lo vamos a poner en el segundo espacio de la misma primera cuerda todo en la primera cuerda dedo 3 tercer espacio dedo 4 en el cuarto espacio ¿ya? entonces ojalá con un metrónomo algo que marque que marque un pulso constante que de hecho en el Guitar Tuna por si acaso en la aplicación que les mostré delante igual hay un metrónomo igual lo pueden utilizar y les va marcando una un clic ¿ya? entonces lo que vamos a hacer nosotros vamos a utilizar eso para para practicar digitación dedo pulgar al medio del mástil atrás y vamos pisando cada cuerda en cada espacio primero segundo tercero cuarto después lo que hacemos no sé si se alcanza a ver voy a dejar de compartir chiquillos espérenme un poquito para que puedan ver bien el video ahí me imagino que aparezco yo en grande ¿no? no sé bueno primer espacio primer dedito segundo espacio segundo dedito tercer espacio tercer dedito cuarto espacio cuarto dedito entonces esto después nosotros lo corremos al segundo espacio y partimos desde el segundo espacio 1 3 4 5 después seguimos con el otro entonces ¿qué va a hacer eso? que los deditos van a empezar a adquirir más fuerza van a adquirir mejor capacidad elástica digamos de poder hacer esto entonces cuando nosotros tocamos vamos a partir lentito no se apresuren cuando se apresuran los deditos aprenden mal ¿ya? vamos a poner las cosas rápido ¿ya? entonces después nosotros le vamos a poner la velocidad y vamos a avanzar ¿ya? y lo podemos hacer en todas las cuerdas ¿ya? ese es el ejercicio de digitación chiquillos entonces 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 si nosotros nos vamos al al otro a los otros intervalos que esto igual se los voy a enviar vamos a tomar uno que parta con el dedo 3 por ejemplo 3 1 2 y 4 si se fijan acá 3 1 2 y 4 ¿de qué forma eso? dedo 3 parte después dedo 1 después dedo 2 y después dedo 4 ¿ya? eso es un poquito más avanzado obviamente pero partimos despacito 3 1 2 4 ¿ya? así lo mismo con el intervalo por ejemplo de 2 1 3 4 2 1 3 4 4 1 y 2 3 que es el siguiente del final 4 1 2 3 ¿ya? ¿se entendió chiquillos el ejercicio de intervalos? eso es para practicar una práctica Juan por lo menos por lo menos sus 10 15 minutos diarios super no les va a quitar más queso chiquillos y eso les va añadir fuerza elasticidad a sus deditos y ya después los tejillos como lo veíamos delante para hacer el fa tan complicado a ratos nos va a salir más con mayor facilidad después porque ya los deditos van a tener mucha más fuerza van a tener la más musculosa así que eso pues chiquillos bueno eso es todo lo que lo que teníamos por hoy día alcanzamos creo que anduvimos entre comillas bien con el con el tiempo ¿cierto? nos pasamos un poquito de la hora pero estaba tan entretenido el taller que la verdad que mira José dice ahí yo espero el de cueca está esperando la clase para tocar cueca si ustedes me lo permiten yo estoy acá chiquillos super bueno ahí está mi correo electrónico igual solicitenlo ahí en la encuesta de talleres soliciten ese taller de cueca para que lo podamos tener acá Juan enseñándolo ahí me preparo con una nos invitamos a completar nuestra encuesta de talleres que está en el chat para que podamos pedir ese taller ansiado de cueca que tenemos ahí pendiente agradecerte Juan la verdad que ha sido una clase bastante intensa hemos aprendido mucho mucho sobre guitarra sabemos que tenemos que soltar los dedos para llegar a esa práctica que tú tienes ya ahí en esos acordes y todo pero la verdad es que muy entretenido muchas gracias gracias a ustedes por la invitación y por y por poder haber estado acá con nosotros de verdad muchas gracias gracias agradecemos también a todos los que nos acompañaron muchas gracias por estar hoy esperamos que nos puedan acompañar en un próximo taller con Juan acá para seguir aprendiendo más guitarra eso gracias a ustedes chicos chau chau Gracias por ver el video.